Como Rosa Tempranera Agitada por el viento De meses en mi muerto Aquí no hay altanera Y mi corazón ya muerto No tiene más angustia Porque toda su esperanza Me ha matado de tu Pertura Pero todas las marguras No hagas mi piedad Lejos de llevarme a la locura No olvido tu ansiedad Y mi corazón ya muerto No tiene más angustia Porque toda su esperanza La mataste tú Pertura Pertura Pero toda la amargura Toda su esperanza Toda su esperanza Lejos de llevarme a la locura Pertura No olvido tu ansiedad Y mi corazón ya muerto No tiene más angustia Porque toda su esperanza Porque toda su esperanza No tiene más angustia Porque toda su esperanza